Muy bien, ya estamos listos para empezar a hablar sobre el seno, coseno, tangente y para cada uno de ellos hay un video. Vamos a hablar no solamente de qué es el seno y ya, sino también cómo representarlo como una función, cómo es su gráfica y qué valores puede dar el seno independientemente del valor del ángulo que éste tenga. Es un video exclusivo para cada una de las razones trigonométricas que vimos que la vamos a empezar a llamar también como una función trigonométrica. Antes de empezar, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿cierto? Mira, 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 dale, arranca. Ya vimos en el video anterior qué es una razón trigonométrica y hablamos de que el seno del ángulo sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Bueno, aunque el seno del ángulo se suele descolocar sin la O, se ve feo colocando la O, ¿cierto? O en inglés sin, con la I. Ahora, el seno del ángulo, si está relacionado con esa división, yo quiero que observes lo siguiente. Para nosotros, si el ángulo empieza a modificarse, va a tener básicamente un resultado. Esto va a tener un resultado dependiendo de las distancias, porque es una división de cantidades, esta división de cantidades, y dependiendo del ángulo, eso va a variar. Ahora, piensa un momentico de que tú puedes, lo vemos en geometría, si tú tienes, suponte que esto es un círculo, ¿ok? Vamos a suponer que esto es un círculo, parece un óvalo ahí raro, pero vamos a suponer que es un círculo. Vamos a empezar a ver qué pasa con el ángulo a medida que esto va creciendo. La distancia que hay desde el centro al borde de cualquier parte del círculo, de la circunferencia, es la misma. De hecho, la hipotenusa de cualquier triángulo que tú construyas allí va a ser el mismo. ¿Cómo es un triángulo? Tú no eres un triángulo todavía. Mira, ¿qué pasa si yo te digo a ti, mira, vamos a trabajar un momentico, es con este ángulo de acá? Ese ángulo, ¿de acuerdo? Ese ángulo, tú puedes pensar ahí en un triángulo. Míralo acá, te lo presento. Mira este triángulo. Para ese ángulo, tú tienes este triángulo en cuestión. Ahora, este triángulo que está mostrándose allí es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, se puede pensar como una razón trigonométrica, ¿de acuerdo? ¿Quién es la hipotenusa de ese triángulo? La hipotenusa va a ser el radio de la circunferencia. Entonces, observa, por favor, que si el seno está conectado con el cateto opuesto y la hipotenusa, el seno se conecta con esta distancia. Más adelante vamos a hablar del círculo unitario. Todavía no, porque quiero hacerlo de manera genérica, ¿ok? No, que esto vale 1. No, no, ya va, todavía no, ¿ok? Ahora, aquí está nuestro cateto opuesto y nuestra hipotenusa estaría acá. La división de esas dos cantidades es la que va a dar el seno del ángulo. Pero yo quiero que veas lo siguiente. ¿Qué pasa si el ángulo aumenta? Mira qué pasa, voy a ponerlo ahora en rojo. Si el ángulo aumenta, si el ángulo aumenta, ahora tienes todo ese pedazo del ángulo. Mira que el triángulo en cuestión sería este de acá. Si ese ahora es el triángulo en cuestión, el cateto opuesto es más grande o es más pequeño. Mira que básicamente ahora este sería tu cateto opuesto. El ángulo aumentó el lado de lo que... Vamos a pensarlo así, la altura del triángulo. Piénsalo en la altura del triángulo que es el cateto opuesto. La altura del triángulo aumentó también. Bien, ¿la hipotenusa varió? La hipotenusa es la misma, es el radio. Porque esta distancia y estas distancias son iguales, es el radio. Y si tú colocas aquí el mismo valor, pero este valor aumenta, suponte que la hipotenusa vale 2. No sé, si la hipotenusa vale 2 y este al principio valía 4, en un ejemplo, ojo, 4 entre 2 daría 2. Pero si la hipotenusa sigue valiendo 2 y ahora en vez de valer 4 vale 8, 8 entre 2 da 4. La división de las cantidades no es la misma y aumentó. Si esta cantidad aumentó es porque el seno del ángulo al final va a ir aumentando a medida que el ángulo vaya subiendo. Pero ¿hasta cuánto sería la cantidad que va a aumentar? ¿Sí? Ojo, eso que acabo de escribir aquí no está relacionado con estos valores. Si vamos a lo profundo, esta distancia es más pequeña que esta distancia que es la hipotenusa. Esta distancia es más pequeña que la hipotenusa. La hipotenusa, te lo dije en el teorema de Pitágoras en el primer video, es el lado más largo, es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Quiere decir que si esto, la hipotenusa es el más largo siempre, esta división de dos fracciones yéndonos a aritmética, si tú tienes una fracción donde tienes un valor de A entre B y B es mayor que A, ese resultado va a ser menor que 1. Pero si llegasen a ser iguales, puede ser menor o igual que 1. Entonces pilas, que a partir de ahora, el seno que vamos a concluir es que máximo debería dar 1. Porque es que nunca el cateto opuesto puede ser más grande que la hipotenusa. Y si este valor nunca va a ser más grande que esto, es imposible que esto pase de 1. ¿Eso queda claro? Entonces allí, como para concluir en ese sentido. Si esto sigue aumentando, si esto sigue aumentando, mira lo que sucede. Si el ángulo va aumentando un poco más, el cateto opuesto va aumentando más. Mira que esta distancia, esta distancia, las tres van aumentando. ¿Sí? Y el ángulo se va acercando a quién? Todos estos son el cateto opuesto. Y la hipotenusa siguen siendo la misma. El ángulo se va acercando a 90 grados. ¿Qué pasa cuando el ángulo se acerca a 90 grados? ¿Qué sucede con eso? Entonces ahí tú dices, aquí, básicamente, si el ángulo es 90 grados, tú podrías decir, hey, pero es que ya no tengo un triángulo. ¿Sí? Si el ángulo es 90 grados, vamos a ponerlo mejor en azul. Si el ángulo es 90 grados, tú podrías decir que ya no tienes un triángulo. Se cerró completamente. O sea, ya esto se hizo lo más pequeño posible. La altura del triángulo se hizo máxima. Llegó a 90 grados. Esa distancia que era la altura, mira que fue abriendo, abriendo. Se hizo más grande. La altura del triángulo pasa a ser ahora el radio. ¿Y quién era el radio? ¿Te acuerdas que el radio era la hipotenusa? Entonces el cateto opuesto pasa a valer el radio. Y la hipotenusa sigue siendo la misma. En otras palabras, la hipotenusa y el cateto opuesto están montados uno sobre otro. Que la base del triángulo se hizo más pequeña y desapareció porque no hay triángulo. Simplemente tienes como una línea recta que da la altura. Ah, bueno, entonces la hipotenusa se montó en el eje. La altura se montó en el eje. Los dos valen lo mismo. Entonces, para 90 grados, ¿qué tenemos allí? Mira, el seno para un ángulo que es 90 grados, resulta que la altura es el radio y la hipotenusa es el radio. Y algo sobre sí mismo, ¿cuánto vale? Vale uno. Es decir que el seno de 90 grados es igual a uno. A partir de allí tú dices, ok, perfecto. Ya sé que el valor máximo que puede tener el seno efectivamente va a ser uno. ¿El valor mínimo cuál sería? Ya lo vamos a ver. Entonces, quiero que quede claro eso. Y para 90 grados lo vimos en geometría que 90 grados en radianes era pi medios. Entonces, tú puedes decir seno de 90 grados o seno de pi medios, ¿cuánto debe valer? Esto, independientemente de los lados de la hipotenusa, del lado de los catetos, no importa en lo absoluto. El valor de 90 grados, si le sacas el seno, debe valer uno porque está conectado con esto. Ahora, para 0 grados, vamos a hacerlo en reversa. Imagínate que empezamos aquí, ahora acá y vamos a hacerlo en reversa. Mira que la altura, mientras que tú piensas en un ángulo más pequeño, la altura se hace cada vez más chiquita. Si tú estás en 0 grados, si esto se vuelve a 0 grados, la altura desaparece. Entonces, si esto se hizo 0 grados, la altura es 0. La altura no existe. No hay cateto opuesto en 0 grados. Y si en 0 grados no hay cateto opuesto, tendrías que el seno para 0 grados sería, como no hay cateto opuesto, 0 con la hipotenusa, que sí es el radio, que tendríamos que valer la hipotenusa, y 0 entre algo, aritmética, eso es 0. Entonces, para el seno de 0 grados vale 0 y para 90 grados vale 1. A partir de acá ya tendríamos los valores del seno para el primer cuadrante. Vamos a hablar ahora qué pasa con los demás. Ahora mira lo siguiente. Si pasamos, si esto va aumentando y calza en el segundo cuadrante, la altura del triángulo también está relacionada con el seno. Aquí, si estamos en un ángulo de este lado, mira que ese ángulo se podría decir que va desde aquí hasta acá. Es un ángulo que pasa de 90 grados, un ángulo obtuso. Pero, ¿cuál sería el triángulo? Más adelante vamos a profundizar con reducción de ángulos al primer cuadrante. Pero aquí quiero que entendamos qué es lo que sucede con el seno solamente. ¿Qué es lo que sucede con este man que está aquí? Ahora bien, en este pedazo, si tú quieres pensar en un triángulo, míralo acá. Si tú te vienes aquí de manera perpendicular, esta distancia que estaría aquí para nosotros va a ser el cateto opuesto. Y esta distancia que está acá va a ser la hipotenusa. Y mira que esta distancia para nuestro plano cartesiano está en el sentido positivo del eje Y todavía. Y lo que sería la hipotenusa vale siempre lo mismo. ¿Me explico? Siempre va a valer uno. Ahora bien, ¿qué sucede? Si estas dos cantidades se dividen, te va a dar un valor positivo. Entonces el seno de este lado, mira que estas alturas están del lado positivo del eje Y, entre la hipotenusa, el seno en el primer cuadrante está dando valores positivos. Pero va creciendo de cero hasta uno. Pero aquí a medida que va bajando, lo que te quiero mencionar es que va disminuyendo la altura. Mira que la altura aquí serían 90 grados. Aquí sería así. Déjame, quítame estos marcadores acá. Aquí de 90 grados la altura iría disminuyendo. Llega a este punto, va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Visualiza por favor el triángulo y se hace cero. Así como, míralo acá en la animación que te estoy colocando. Mira que cuando pasa por el segundo cuadrante, el valor del seno, que es esa altura, se va haciendo cada vez más chiquita. Entonces el seno, a partir de aquí, va haciéndose cada vez más pequeño hasta llegar a 180 grados. Y ese valor se hizo cero. Quiere decir que el seno para 180 grados, que es el borde, cero y 180 grados. Mira que, por ejemplo, si tomamos este ángulo, la altura es más pequeñita, ¿cierto? Esa altura es chiquitica, pero si es 180 grados, es decir, un ángulo llano, la altura no aparecería, no hay triángulo. Por lo tanto, el seno de 180 grados también se concluye que es igual a cero. Pero mira lo que te quiero decir. El seno fue desde cero grados, aumentando hasta uno, y después disminuyendo hasta cero. Es decir, que subió hasta uno, y empezó a bajar hasta cero. Eso lo vamos a ver con la gráfica de la función. Ahora, cuando el ángulo ya no está en el segundo cuadrante, sino en el tercer cuadrante. Si el ángulo está en el tercer cuadrante, ¿qué sucede? ¿Cómo se puede representar? El ángulo daría la vuelta de esta manera. Mira, voy a ahorrar aquí. El ángulo daría la vuelta, así, en el tercer cuadrante. Después vamos a profundizar de cuáles son esos ángulos que están ahí relacionados. Yo lo único que quiero que le preste atención es qué pasa con el seno, ¿ok? Entonces, mira que el seno aquí fue aumentando, aquí fue disminuyendo. Cuando pasa por este lado, después de 180 grados, tú dices, ¿dónde está el triángulo? El triángulo está aquí. Míralo. Mira cómo subo acá. Vengo para acá. Y el triángulo está aquí. Ese triángulo, para este ángulo en cuestión, el cateto opuesto sería este de acá. Para este ángulo que está aquí, el cateto opuesto es este. Y esa distancia, ¿dónde está? ¿En el eje positivo de las Y? No, esa distancia está en el eje negativo de las Y. Mira que está representada acá, en el eje negativo de las Y, por lo tanto, es un valor negativo. Pero entonces, mira que el seno valía cero y empezó a hacerse negativo. Y el ángulo lo puedes visualizar así. Se va a ir abriendo aquí el cateto. El cateto se va abriendo hasta llegar a 270 grados, que sería igual a menos uno. Y ya vas a ver por qué. Pero el valor va de cero y va subiendo, subiendo, hasta llegar a este punto, subiendo en valores negativos, alejándose del cero, mejor dicho. Y aquí, el valor que va a tomar máximo va a ser menos uno. Entonces, mira que para el tercer cuadrante, el seno, va a tomar valores que son negativos. Y cuando está de este lado, también va a tomar valores que son negativos. Ya lo vamos a detallar. Ahora bien, para 270 grados, mira que si tú tienes el ángulo dando 270 grados, llegando hasta este punto, la altura, la altura, mira que la altura desde cero empieza a aumentar, 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 hasta llegar aquí, que la altura es como lo opuesto que vimos en la parte de arriba de 90 grados. Pero como estás aquí abajito, valor de lo que sería el cateto opuesto va a ser menos uno, lo divides entre la hipotenusa, para nosotros vale uno, ¿ok? Significa que esa cantidad, cuando tú le haces la división, el seno de 270 grados vale menos uno. Y por último, cuando estamos en el cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante, suponiendo que este es el ángulo del cuarto cuadrante, ¿cómo daría la vuelta aquí? Mira, la vuelta sería algo así. En el cuarto cuadrante, ese tendríamos ese giro, ¿ok? En el cuarto cuadrante, ¿dónde estaría el triángulo? Mira el triángulo aquí. El triángulo sería este. Ahora, mira por favor, que para ese triángulo, el cateto opuesto, el cateto opuesto, es este que tenemos acá. Y si ese es el cateto opuesto, mira que también está el lado negativo de las Y. Para valores en el cuarto cuadrante, el seno da negativo. Conclusión, el cateto opuesto, de menos uno, se va haciendo, se va acercando, se va acercando, hasta volver a ser cero. El seno vuelve a dar cero. Entonces, empieza un ciclo. ¿Qué significa esto? Que tú puedes hacer una gráfica. Mira cómo se va representando la gráfica del seno. Voy a ir quitando acá esto. Si el ángulo va aumentando, si el ángulo va aumentando, el valor del seno va a ir subiendo, hasta llegar a 90 grados, que el valor máximo va a ser uno. Cuando empieza a bajar, el valor, que cuando llegas a 180 grados, pasa por cero. Pero después de 180 grados, que cayó en el tercer cuadrante, es negativo el resultado, y por eso la curva del seno, pasa al valor negativo. Llega al valor mínimo que tiene, que es de 270 grados, que en 270 grados vale menos uno, y de 270 a 360, vuelve a subir. Cuando llega a 360, ¿qué sucede? Si tú sigues girando, se vuelve a repetir el ciclo, y se le llaman, que son periódicas. El seno es una función periódica, y por cada vuelta, se va a repetir la situación. Mira cómo fue subiendo, fue bajando, y los valores claves, son los que están, en los bordes de los cuadrantes. Eso es el video, esto ha sido todo por el video, del seno del ángulo. Mira cómo se representa la función. Los valores mínimo y máximo, que da, sería de menos uno a uno. A nivel gráfico, podríamos decirlo, que si lo pensamos como una función, que ya lo vimos, el dominio del seno, son todos los números reales, y el rango, de menos uno hasta uno. El valor menor que da el seno, es menos uno, y el valor máximo va a ser uno, y la curva, se queda así. Perpetuamente, de manera periódica, repite el ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero decirte, con respecto al seno, pilas con los ángulos, que te estoy mencionando. ¿Cómo fue ese movimiento? Quise representarlo de esta manera, el seno es positivo, en estos dos cuadrantes, en el primero y en el segundo, y el seno es negativo, en el tercero y en el cuarto cuadrante. Espero que haya quedado claro, vemos en el siguiente video. Chao.